Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. A las dos treinta de la tarde le damos la bienvenida al sorteo cuarenta y siete sesenta y nueve de Superastro Sol para hoy sábado diecisiete de febrero. Nos acompañan los delegados de con juegos, secretaria distrital de gobierno de Superastro, y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán cuarenta y dos mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o siempre solo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Mucha suerte, apostadores, aquí tenemos el resultado ganador. Tres, cuatro, seis, cuatro, del signo virgo. Vamos a verificar el resultado ganador. Tres, cuatro, seis, cuatro, del signo. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co